¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver si ChatGPT nos hace un problema de química muy sencillito. Vamos allá. Lo tengo aquí en el escritorio, lo tengo ya para pegar y te lo voy a leer. Dice, un trozo de tablón de madera de 10 centímetros cúbicos de volumen tiene una masa de 5 gramos. Calcula la densidad de la madera, de la que está hecho el tablón, y la masa que tendría un trozo de esa madera cuyo volumen fuera de 35 centímetros cúbicos. Un problema muy sencillito. Es solamente, nos dan la masa y el volumen de una madera, solamente tenemos que dividir la masa entre el volumen. Vamos a ver si ChatGPT nos lo hace. Vale, nos dice que la densidad de la madera es la masa dividida por el volumen. Perfecto. Entonces, la densidad de la madera del tablón es 5 gramos dividido 10 centímetros cúbicos, 0,5 gramos por centímetro cúbico. Perfecto. La densidad la ha calculado perfectamente. Si conocemos, apartado B, si conocemos la densidad, podemos calcular la masa de un volumen conocido utilizando la fórmula, y nos pone la fórmula masa igual a densidad por volumen. Perfecto. Entonces, la masa de un trozo de madera de 35 centímetros cúbicos sería 0,5 por 35 igual a 17,5 gramos. Pues lo ha calculado perfectamente. Poco a poco iremos calculando. No te los pierdas. Gracias por ver el video.